Abel Grito Quisiera morirme en una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Andamos Dime cantines A los cuantos Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso a mí me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo A ver la marito Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Otra vez Dime cantinero Que sabes de pena Cuando Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso a mí me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No 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 Gracias.